Este año se elige un nuevo gobernador y la Cámara de Diputados se renueva, pero ¿ustedes sabían por qué los jóvenes están tan desinteresados en este tema de la política? Según un estudio nos informa que jóvenes de segundo grado secundaria o grados similares son los que más están desinteresados o disgustados en este tema de la política. Peyes como Chile, Perú, México, Colombia, etcétera, son los que participaron en esos estudios. Con el 38% de los jóvenes piensan que se permita criticar o juzgar al gobierno es algo que no lo ven muy bien visto. Y por el otro lado el 5% de los jóvenes piensan que personas que pertenecen a grupos étnicos no deberían tener los mismos derechos que cualquier otro mexicano cuando México es un país grande y con mucha diversidad. Pasando ahora con los datos globales, con el 85% de los jóvenes piensan que el problema o amenaza futuro para nuestro mundo es la contaminación. Se ayuda así por el agua, después por la comida y por último las enfermedades o víos. Pero este informe busca saber si los jóvenes están listos para asumir su papel en este siglo XXI. Y por último, para concluir, el 53% de los jóvenes piensan que una conducta ciudadana correcta es aquel que sigue las leyes al pie de la letra como va. Y por el otro lado un poquito más alto, el 55% de los jóvenes piensan que una conducta ciudadana correcta es cuando ayuda a las personas que lo necesitan o que están en situaciones fuertes. Amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, soy Fernando Ruiz, hasta una próxima entrega. Bye.